El Club Atlético de Taller es una de las prestigiosas instituciones que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a mandar un agradecimiento a Marcela Guieto, que es su presidenta, que aceptó la invitación de poder charlar acerca de cómo es la situación del club en esta pandemia que ha afectado a todos los rubros, por supuesto, los clubes no son la excepción, y nos abrió las puertas realmente ver los clubes Horacio con el panorama de estar con sus instalaciones en óptimas condiciones, pero vacías, realmente generan una sensación muy amarga, muy fulera, porque realmente no es lo que uno supone ver estas instituciones con la actividad habitual, pleno de gente, que realmente verlas en esta situación realmente causa mucha tristeza. Ya han hecho el trámite para cobrar el repro, ya lo han hecho, como todas las instituciones, eso fue la semana pasada, con un aforo de empleados de 13, entre 3 administrativos y 10 de mantenimiento. No es mucho el personal que tiene, pero con mucho compromiso para mantener la institución y con todo lo que pueden estar al día dentro de lo que son las posibilidades del club. Hay que remarcar algo, Horacio, que es importante. Estas entidades se nutren para financiarse con el apoyo y con el cobro de la cuota societaria. Acá no tiene demasiados recursos, no hay un sponsor importante, no hay papá Estado que dice bueno, te doy tanto, no hay un descuento en lo que son tarifas de energía, buenas tarifas de gas. No, 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 no. Eso no existe en este tipo de instituciones que tienen que hacerlo realmente muy, pero muy a pulmón. Te cuento cuáles son algunas de las disciplinas deportivas. Yo no sé si están las imágenes también de lo que es el gimnasio, el club, que es realmente precioso, donde se practican muchísimas disciplinas, no solamente lo que es el básquet. Ahí vemos las imágenes que nos acompañan. Tenemos básquet, hockey sobre césped, softball, hockey sobre patines, natación, obviamente en verano, patina artístico, 2.300 socios tiene Horacio, con 1.300 activos y el otro... Esta es la sede, después está la sucursal o el predio de Toribio Ortiz. De Toribio Ortiz, por supuesto. Son dos lugares, esto que estamos viendo es la sede y luego Toribio Ortiz. Tenemos 2.300 socios activos, más entre adultos diversos, mil más de lo que son estacionales. Con respecto a las actividades deportivas, es lo que yo te comenté, han hecho todos los trámites y realmente ver la pujanza que tiene esta gente, el esfuerzo que hace para tener estas instalaciones en el estado que están, realmente es encomiable. La pileta es realmente preciosa. Sí, la pileta de atrás no la inauguraron hace mucho tiempo. ¿Cómo? No la inauguraron hace mucho tiempo. No, 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 por supuesto. Ahora están con todo lo que es la etapa de mantenimiento lógica, pero ver el club vacío, sin ruido, de una pelota votando, o los chicos, realmente es muy, pero muy triste. Económicamente entonces está bastante equilibradito. Por ahora está equilibrado. Han hecho un esfuerzo enorme para que a fin del año pasado tuviera todo el personal como corresponde, pero insisto, la cuota societaria es con lo que se están financiando particularmente y es el pulmón que necesitan las entidades para que sigan estando en actividad. El tema del COVID obviamente arrasa en todas partes del mundo y Latinoamérica no queda al margen de todo esto.